Hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Gracias por invitarme a tu casa, aunque esta vez sea de manera virtual. Bienvenido a la mía. Yo estaba en la tuya presencial y ahorita sigo virtual. Así es. Mira, quienes te conocen a ti, o digamos de alguna manera, como me ocurrió a mí que te conocen, es por el punto de vista y del área profesional de derecho aeronáutico. Pero tu fuerte, digamos, y tu línea de investigación y de docencia es el derecho penal, el derecho criminal, como se llama en otras jurisdicciones, ¿no? Cuéntanos tus antecedentes docentes y académicos, para quienes no te conocen. Bueno, mira, soy abogado agresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2006. Desde el año 2012 me desempeño como profesor en las cátedras de Derecho Procesal Penal y Derecho Aeronáutico. Y en la Monte Ávila he tenido la oportunidad de, en los diplomados, coadyuvar con el SIDEP en la gestión del diplomado en Derecho Aeronáutico. Sin embargo, mi medio de subsistencia, es decir, vivo de litigar, vivo de ejercer la profesión, específicamente en el área penal. Y en la aeronáutica, nuestro fuerte es la investigación de accidentes e incidentes aéreos porque hace la mezcla perfecta entre el área aeronáutica y el área penal por todo lo que ello implica. Básicamente esa es la historia. También me he especializado en el área de derechos penales económicos y en el área de metodología de la investigación en ciencias jurídicas, lo cual me llama poderosamente la atención y creo que en Venezuela hay que explotarla aún más porque nos falta como ese manoseo académico de tu postura frente a la mía y ambas confrontadas para llegar a un punto común. Sí, la verdad que la rigurosidad de la investigación nos hace falta de mucho porque vemos que es simplemente un ejercicio de opinión y agarrar varios textos y varias doctrinas y uno las mete allí y eso no es investigación, eso no es metodológicamente correcto. Es así. Digamos que las líneas de investigaciones innovadoras se han venido perdiendo y bueno, existen institutos de investigaciones poderosos en el país liderizados por buenos juristas que evidentemente están tratando de innovar para tratar de posicionar a Venezuela, al menos en el continente, sino aquí en el mundo, con nuevas tendencias y desarrollos de nuevos criterios jurídicos. Mira, hay un tema que me gustaría que tú desde el punto de vista tanto como lo has abordado en la docencia, pero también en el ejercicio, en el día a día, que es el proceso penal, que cuando yo lo estudié se llamaba enjuiciamiento criminal porque era un código distinto, ¿no? Es bueno recordarle a las personas que el texto adjetivo que hoy manejamos ha sido cambiado en varias oportunidades, no entremos a hablar si digamos que esas reformas se ciñeron al proceso debido de creación de ley, pero hay una realidad que es un proceso que para bien o para mal tiene un íter y vemos cómo se modifica o cómo se adecua para bien o para mal en una situación como la actual, en la cual hay una pandemia global, hay unas obligaciones, no sabemos, no quiero entrar en ese tema ahorita, de si tienen en realidad un sustento jurídico de no estar en las calles, de cuarentena, etcétera, y cómo afecta eso en el proceso penal actual. Bueno, fíjate algo, lo primero que quiero comentarte es que el derecho penal y el derecho procesal penal en Venezuela, su estado no es distinto al estado generalizado de las instituciones del país, es decir, los servicios públicos están en franco de deterioro, es decir, la sociedad ha entrado en un franco de deterioro, la política se encuentra en un franco de deterioro, y eso no ha escapado del sistema jurídico penal, ¿no? Fíjate algo interesante, los medios de comunicación reseñan que, es decir, los ciudadanos han perdido la confianza del sistema de justicia y especialmente del sistema de justicia penal, ¿no? Fíjate, la entrada en vigencia del sistema acusatorio en el año 1998 con la promulgación del estudio orgánico procesal penal vino a traer una serie de postulados muy novedosos que pusieron a Venezuela en ese entonces en la vanguardia de los sistemas procesales penales de América Latina, ¿no? Por ejemplo, y ya te lo voy a relacionar con el tema de la pandemia, la libertad es la regla de actuación, el imputado empezaría a ser considerado como un sujeto del proceso y no como un objeto, la prueba ayer que tenías una, en estos días que tenías la conferencia de pruebas con el doctor Abu Hassan, bueno, es fundamental para poder probar en el proceso los hechos. Y evidentemente hay una desconcentración de las facultades de juzgar y acusar en distintos organismos del Estado. Así pues, el titular de la acción penal sería el fiscal del Ministerio Público, el encargado de juzgar sería el juez, miembro del poder o perteneciente al poder judicial, y evidentemente hay una posibilidad de defender que se encuentra dilucidada o repartida en otros sujetos procesales. Entonces, fíjate que aquí ya aplicó con la teoría de Montesquieu que el poder se detiene con poder, es decir, si el fiscal comete algún abuso, el juez puede detenerlo, si el juez comete algún abuso, tienes los superiores en el derecho a la doble instancia, es decir, es un proceso bastante dinámico y además bastante controlado. De modo que, como se está debatiendo acerca de la libertad de las personas, nada más delicado en un Estado democrático que la libertad de sus ciudadanos, entonces, bueno, evidentemente restringir los lleva a un compromiso muy grande que requiere una responsabilidad enorme. Por eso es que el proceso está riguroso, está estancado en etapas, una serie de formalismos esenciales, que al final, todos acreditados a favor del imputado, permiten lo que es la garantía del juicio justo. Entonces, bueno, mira, los actores procesales tienen enormes responsabilidades en los actuales momentos con muy bajos sueldos en comparación con épocas anteriores. Y esto te lo quiero conectar porque en la época en que tú estudiabas, creo que tú te grabaste en el año 96, ¿correcto? 95, yo soy del 95. 95, bueno, yo me lo sé del año 2006. Cuando yo trabajaba en Baker y McKenzie como pasante, mis amigos que trabajaban en el Ministerio Público y trabajaban en el Tribunal Supremo de Justicia, llenaban sueldos relativamente importantes y tenían bonificaciones de 12 y hasta 24 meses, cosa que en ese momento les permitía comprarse, dar iniciales para comprar apartamentos, para comprar carros. Es decir, tenían un estilo de vida más o menos razonable y acorde con el esfuerzo que representaba adquirir un... Hoy en día, evidentemente, los funcionarios públicos tienen unos sueldos muy bajos. Sí, decías que entonces los funcionarios tenían una remuneración muy baja. Hoy en día tienen una remuneración muy baja. Claro, tienen una remuneración muy baja que no es acorde con el nivel de responsabilidad que asumen. Entonces, claro, por supuesto, te dije que he visto que las altas esferas de la institucionalidad que representa el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, evidentemente iniciaron una cruzada, al menos teórica, en contra de la corrupción. Si tú ves las cifras de Transparencia Internacional, que es una organización bastante seria, por lo menos a mi punto de vista, te das cuenta que el índice, o sea, Venezuela ocupa el rango 173 de 180. Es decir, y la puntuación en percepción de corrupción es 16 puntos sobre 100. Eso quiere decir que pareciera que la percepción es que de cada 100 funcionarios, 84 tienden a ser corruptos. Y esto es algo terriblemente grave, porque evidentemente la corrupción, y especialmente en el sistema de justicia, y especialmente en el área penal, que es lo que nos ocupa, genera desigualdad, o bien favorece desproporcionadamente a la víctima, o bien favorece desproporcionadamente al imputado, absolutamente al margen de la legalidad de los hechos. Y esto es algo grave porque lo que es el proceso penal es la búsqueda de la verdad, y por encima de esto, además, la reparación y la indemnización de los daños que la víctima ha sufrido con ocasión al delito, obviamente víctima, víctima del delito y además víctima del proceso. Es decir, en resumen, el objetivo del proceso penal es, en primer lugar, la búsqueda de la verdad, y no la verdad procesal, sino la verdad real, y en segundo lugar, la reparación y la indemnización del daño que haya podido sufrir la víctima, porque si tú no le reparas el daño a la víctima, tú estás doblemente victimizándola, la haces víctima del delito y además víctima del proceso. Entonces, te doy un ejemplo. ¿De qué te sirve a ti que te hurten tu carro, por ejemplo? O tu teléfono, te lo roben. Y entonces, bueno, perfecto, detuvieron al delincuente, al delincuente lo metieron preso, se lo llevaron a la cárcel, y el trámite de evolución de tu vehículo, por ejemplo, o de tu teléfono es tan engorroso o tan dilatado que llega un momento en que cuál ha sido la labor del Estado en la protección, es decir, el Estado ha fracasado, habría fracasado en la protección de tus intereses como víctima. Porque a ti, a lo mejor, poco te importa que metan al delincuente en la cárcel, pero eso es una parte, una parte para que él sea resocializado y deje de cometer delitos. Pero la otra es, evidentemente, que tú seas reparado en tu daño. O bueno, o simplemente quedas sin carro, que es lo que ocurre. Al motorizar a mi oficina le robaron la moto, se le hurtaron, mejor dicho, para ser más preciso, y bueno, resulta ser de que la moto aparece un año después. El sujeto está sometido a un proceso penal, y la moto no hay manera de recuperarla. ¿Por qué? Porque ahora el estacionamiento de tránsito tiene no sé cuántos miles de millones de bolívares, que a lo mejor valen más que la moto, el tema del depósito. Bueno, esos son los errores, los errores, los errores, las distorsiones del día a día del proceso. Entonces, bueno, muchos de estos principios se transgreden diariamente, y, bueno, la realidad es que, evidentemente, el derecho procesal penal en Venezuela se encuentra actualmente en una crisis. Una crisis que, a lo mejor te digo, Roberto, hemos generado nosotros mismos. Y hemos generado nosotros mismos porque yo soy de la tesis de que quizás individualmente no podemos cambiar el mundo, ¿ok? Pero posiblemente sí podemos cambiar nuestro entorno. Es más, estoy seguro que sí podemos cambiar. Entonces, esa desidia que algunos abogados, no simplemente porque el tema individual se ha resuelto. Es decir, yo resolví mi problema hoy, entonces no peleo porque el problema se ha resuelto definitivamente como debe hacerse. Entonces, hemos venido siendo complacientes, y eso en aviación, por ejemplo, es algo delicado, porque la complacencia es un factor causal de un accidente. Yo creo que los abogados litigantes hemos sido complacientes en muchas cosas, y por eso hemos llegado al estado. Creo que es momento de recuperar el orden de las cosas. Hay que ser sensato. Es una cuestión incluso no ni siquiera jurídica, es de sensatez personal. Absolutamente. Fíjate, por ejemplo, cayendo al caso del COVID-19, me llama la atención cosas que he visto, ¿no? En la práctica, para hablar ya de lleno del estado del proceso penal a la luz de la pandemia. Ciertamente dictan el estado de alarma, ¿no? Y en el estado de alarma, según la ley de estado de excepción y según lo establece la misma Constitución, pues el Ejecutivo queda facultado para restringir una serie de derechos, pero no todos los derechos, ¿no? Evidentemente, el derecho a la vida es inviolable, la prohibición de incomunicación y tortura es no relajable, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, todos los derechos humanos intangibles. Y esos derechos fundamentales, aún en un estado de excepción, no pueden ser relajados. También me preocupa, con ocasión a esto, la criminalización del enfermo. Yo he visto fotos, ¿no? En los medios de comunicación social, donde la policía captura determinado sujeto independientemente del ejército, ¿ok? Porque está, evidentemente, está en desobediencia frontal a lo que es el tema este del aislamiento social, ¿no? Distanciamiento social, perdón. Entonces, te voy a mostrar, por ejemplo, no sé cómo se vea, pero te voy a mostrar algo dantesco, por ejemplo, fíjate. Esto publica así, y entonces si ves, no sé si lo logras ver correctamente, sale ahí, positivo para COVID-19, con cara, nombre, apellido, célula. Bueno, ¿qué es esto? Además, que desde el punto de vista penal eso es ilegal, porque exige un principio que es el de respeto a la dignidad humana, y como reglas de actuación policial, los órganos auxiliares de investigación no pueden exponer a los criminales. En tu época, no vayas a creer que estoy diciendo que hay una brecha generacional entre tú y yo, ¿no? Pero hay gente, como mi papá, por ejemplo, que estudió y se crió y ejerció bajo el imperio del Código de Desenvolvimiento Criminal, que dice que hay que exhibir al delincuente de cara a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque eso le da la posibilidad a otros ciudadanos de posiblemente identificar a un transgresor. ¿Ok? Claro, los que nos formamos bajo el imperio del sistema acusatorio, esto es algo bárbaro, es algo bárbaro e inconcebible. Porque, evidentemente, ese sujeto, a pesar de que ha sido capturado en las peores circunstancias, es inocente, y se presume inocente, hasta tanto se demuestre, con sentencia condenatoria definitivamente firme, que es culpable. Entonces, bueno. Bueno, no sé si nos referimos a un mismo hecho, que hablaban de una famosa fiesta, pero es que caso, tú no estás haciendo cuarentena en tu casa y haces una fiesta allí. O sea, ahora no se puede, digamos, te van a limitar cuál es la manera en la cual tú te vas a permanecer en tu casa. O sea, son temas en los cuales ya trasciende incluso el tema, el área penal, para convertirse en un tema de filosofía del derecho, o sea, de la libertad y de la democracia. Totalmente, totalmente. Pero bueno, digamos que se han cometido ciertos abusos amparados en ese escudo del estado de alarma, ¿no? Fíjate, por ejemplo, otro caso en Valencia, súper interesante, ¿no? Aquí está el video, ¿no? Un personero, un alto jerarca, un cuerpo prestigioso de policía de investigación, pero casi sinvergüenza, detenido. Entonces, esto era como un local nocturno, y entonces tienen la foto del DJ Mexicano, mezclando, ¿no? La foto de los sujetos, por aquí dice, sonido decomisado, ¿no? Y tal, y el local asegurado. Entonces, bueno, fíjate, por ejemplo, el tema, la ley de estados de excepción establece la posibilidad, hace una requisitoria, ¿no? Pero claro, eso es el típico caso de las películas, que hay una persecución en caliente, entonces hay un carro parado, una moto, quítese que me llevo el carro, me llevo la moto, es una requisitoria, ¿no? Bueno, ¿cómo usted va a hacer una requisitoria de un equipo de sonido y de una? ¿Qué tiene? ¿Para qué tú incautas un equipo de sonido? Si eso, en todo caso, es un caso de desobediencia de la autoridad. Y te lo voy a explicar de una vez, me llamó mucho la atención cuáles eran los delitos que podían imputar a toda esta gente que estaba, que te digo, no solamente la gente de la fiesta, es la gente de la fiesta y más de un centenar de personas que han detenido, tengo clientes que me han llamado, que los han parado a una alcabala de policías estadales, y entonces, claro, la gente se molesta porque para dónde va, que para dónde viene. Yo, por ejemplo, tengo que asistir a mi papá, por ejemplo, tengo que asistir a mi abuela, tengo que asistir a algunos familiares, sobre todo, a la comida. Entonces, ¿para dónde va? Bueno, voy a la casa de mi padre, voy a la casa de mi abuela. No, usted no puede pasar para allá, o bueno, o regrese, porque es la hora. Sí, bueno, entonces hay gente que se pone argumentativa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la excusa perfecta para capturarlos en flagrancia, y los delitos que les imputan son los de 483 del Código Penal, o del 218, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? El 483 del Código de Desobediencia a la Autoridad, ¿no? Se dice, el que hubiera desobedecido una orden legalmente, pedida por la autoridad competente, o no hay que usar una medida legalmente dictada por su autoridad de interés de la justicia, o seguridad pública, o seguridad pública, perdón, será castigado con arresto de 5 a 30 días, o sea, es un arresto leve, en realidad no irías nunca a la cárcel por eso, a donde resultes condenado, ¿no? O multa de 20 unidades tributarias a 150 unidades tributarias, ¿no? Y estas penas se extinguen con el pago máximo de la multa. Si ya la cosa pasa ya a la violencia, es decir, hay un forcejeo por el funcionario y tal, bueno, en ese caso, entonces estarías en el supuesto del 2018, que es la violencia o la resistencia de la autoridad como tal, que dice que cualquiera que use violencia o amenaza para hacer oposición a algún usuario público, en el cumpleaños de la castigación de la confesión, de un mes a dos años. Bueno, ya este sí es un poco más grave. Entonces ese forcejeo te puede llevar a la cárcel y está ocurriendo. No es broma. Bueno, entonces hay que tener las precauciones. Mira, Franco, la intención de denominar esta sección, este podcast, esta serie de conversaciones, es el estado del derecho, más allá de estado de derecho, para poder explicar cuál es la situación actual, el estatus, el estado del derecho en estos momentos. Brevemente, y además es que sirva también de reflexión y de recomendación de lo que está pasando, porque es una situación fáctica, que te agarren unos policías en una cabala, yendo a asistir a tu mamá, a tu abuela, es una situación de hecho, no de derecho, no te vas a poder poner argumentativo, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces nos gustaría que nos dijeras cuáles son, el estado, cuál es el estado actual del derecho penal en este caso, y también te voy a comprometer a que me digas, por ejemplo, tres profesores que te gustaría que compartieran este tipo de reflexiones a través de esta actividad. Bueno, maravilloso. Fíjate, como te he dicho ya, es la tercera oportunidad que te lo digo, por lo cual es algo serio, ¿no? El derecho penal y procesal penal en Venezuela se ha inmerso en una crisis, ¿ok? Próximamente va a salir publicado un trabajo de investigación mío para la jornada, que iba a tener lugar ahorita en marzo, de derecho procesal penal en honor a la profesora Magali Vázquez, que es la jefa de nosotros de la Carta de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica, donde me tocó hablar o me tocó, propuse el tema de precisamente eso, el estado actual a los 21 años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, un análisis de la teoría a la práctica, donde yo expliqué básicamente cómo es desde los principios, o sea, cuál de los 23 principios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, que ya te dije alguno de ellos, lo más importante, el principio de libertad, derecho a la defensa, autonomía independencia del juez, debido proceso, juicio justo, en fin, presunción de inocencia, afirmación de libertad, cómo realmente esta teoría se ha llevado a la práctica y como el Código Orgánico Procesal Penal se ha desfigurado en estos 21 años, bien por reformas judiciales apresuradas para atender cosas puntuales, o bien incluso por la misma jurisprudencia que ha venido emparchando el Código. El Derecho Penal ha habido algo un poco llamativo, fíjate que la tendencia es a codificar, y aquí en Venezuela hemos más bien descodificado, o sea, hemos dictado una serie de leyes especiales que contienen delitos y hay una, yo puedo pensar que podría haber en materia penal hasta una hiperinflación legislativa, de alguna manera. Entonces, bueno, mira, en el marco de esta crisis, en el marco de esta crisis, existen muchos funcionarios algunos funcionarios que evidentemente transgreden el ordenamiento jurídico. Esta transgresión al ordenamiento jurídico, te repito, es que el ciudadano común, que es para quien en definitiva se imparte justicia, le haya perdido esa confianza en el sistema. Y eso es algo muy grave. Y es algo muy grave porque hasta hace unos años en Venezuela, antes de que hubiesen los problemas estos de abastecimiento, luz, gasolina, etc., quizás la principal causa de migración que había en Venezuela, la principal queja que había era el tema de la seguridad personal. Llegó a un punto en que resultaba invivible el riesgo de salir a la calle y que te asaltaran, te dispararan, es decir, era alto, muy alto. ¿Ok? Entonces, el derecho penal evidentemente encuentra la respuesta o da la solución a toda esta problemática, pero hay que aplicar correctamente las normas. El proceso penal venezolano es impecable. Está simplemente estructurado, pero lamentablemente muy mal aplicado. Entonces, fíjate, por ejemplo, la ley contra la corrupción explica claramente en su artículo 67 el delito de abuso de poder. Entonces, todos aquellos funcionarios públicos que hoy por hoy no respetan la ley porque no le tienen miedo, es decir, funcionarios policiales que capturan a una persona y pasan las 48 horas de ley y no la ponen a la orden de un juez de control, funcionarios policiales que detienen a una persona y no informan a sus abogados y no informan a sus familiares de su paradero. Es decir, todas esas conductas que además están documentadas en centenares de casos, por no decirte que en miles de casos, ¿ok? Configuran ese abuso al poder que en el artículo 67 de ley contra la corrupción que además es imprescriptible. Entonces, bueno, mira, y especialmente con el tema de las acciones arbitrarias y las imputaciones policiales es algo muy importante que no debemos perder de vista y eso hace que el estado del derecho procesal penal y el derecho penal sea muy precario porque no estamos viendo que muchas de las garantías básicas establecidas constitucionalmente a favor de los imputados y en general a favor de los sujetos policiales pero especialmente a favor de los imputados quienes son los que soportan la carga del proceso penal o soportan la carga de la acción penal mejor dicho del poder punitivo del estado bueno se están relajando entonces los que litigamos vemos a diario serias limitaciones para acceder a las personas detenidas lo cual es violenta el derecho a la defensa y lo cual es un motivo en unidad absoluta y yo creo que ya como una de las conclusiones que quiero ponerte sobre la mesa establezca en tiempo real una un listado online donde se pueda ver ok en tiempo real las personas que están siendo detenidas que son detenidas por qué delitos sus nombres y dónde se encuentran porque evidentemente hay organismos policiales te repito que detienen a la gente se las llevan pasan días y no hay manera de saber ni los abogados ni los familiares si las personas están allí sin un derecho el ser informado sobre la detención de la persona ahora con esta crisis de la pandemia que los abogados estamos ahora analizando los temas del arresto domiciliario en casa es muy importante que el Tribunal Supremo de Justicia termine de una vez de ir hacia la ciberjusticia es decir implemente los mecanismos tecnológicos para garantizar los expedientes digitales ya es inconcebible que en el siglo XXI haya lugares sitios de administración de justicia donde te pidan que dejes el teléfono afuera en la puerta y no puedas entrar ni siquiera con una tableta a tomar nota cuando el mundo es que ya usted manda un email cargas tu archivo el archivo se agrega al expediente es hasta ecológico en un país donde el costo del papel y la falta de papel es evidente de tóner de recursos que te permiten tomar una foto en expediente es algo extremadamente importante para poder garantizar los fines en la justicia en la corte marcial por ejemplo igual te retiran el teléfono por ejemplo una persona como yo que digo ¿para qué voy a llevar en la mano lo que voy a llevar en mi bolsillo? ¿para qué voy a llevar en la cabeza lo que voy a llevar en el bolsillo? llego el teléfono cuando me quitan el teléfono en la puerta quedo prácticamente al desnudo porque ni el número expediente lo puedes tener a mano y además y para concluir creo que es muy importante Roberto que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el fiscal general y las demás autoridades asociadas al proceso penal deben ser más juristas y menos políticos esto con el objetivo de restaurar el orden y la rigurosidad del proceso penal que como te dije a sus 21 años ya se ha apartado de sus principios formadores creo que hay que devolver otra vez la pelota al campo y debemos iniciar y debemos rescatar el juego limpio debemos rescatar ese anhelo de justicia donde las personas que participaban en los procesos eran justiciables y no ajusticiables entonces bueno básicamente eso es lo que creo tres personas que te recomiendo creo que es hablar con nuestra jefa de cátedra la profesora Magaly Vázquez quien es la que ha generado quizás es una de las personas que más doctrina reciente ha generado en el país además la secretaria general de nuestra universidad puedes hablar con la doctora Tamara Bechar que es también profesora de las cátedras de Derecho Procesal Penal 1 y 2 de la Universidad Católica y con el doctor Daniel Badel también profesor de Derecho Procesal Penal quien tiene ideas frescas y bastante dinámicas en relación con qué se puede hacer para restituir el orden que hemos perdido en el camino yo tengo como una natural adversión al derecho penal porque además es como una especie de derecho cuando digo excepcional es que se llega allá cuando algo no funcionó es decir cuando alguien transgredió enormemente lo más sagrado que era la convivencia humana porque se robó porque se mató porque bueno en definitiva es así pero lo que más grave yo veo en toda esta situación es la utilización del sistema penal como un instrumento de control político y de control social más allá digamos de castigar a quienes han transgredido esas normas que todos nos hemos puesto de acuerdo de que son malas para una sociedad entonces es imposible por más que uno adverse a entrar a profundidad de estudiar el derecho penal verlo al margen de que es esencial digamos recuperarlo para recuperar la institucionalidad general porque como tú iniciaste el derecho penal y el proceso penal no es una excepción de lo que está pasando en el país sino que es una de las muestras más evidentes del nivel de institucionalización que vivimos ¿no? a los a los profesores sí estoy completamente de acuerdo con lo que dices si efectivamente el eso que que se conoce en la última ratio evidentemente como tú acertadamente lo acabas de decir tú llegas al derecho penal cuando todos los demás falló bueno evidente sí estamos viendo una por eso es que te digo el tema de la politización de la justicia como un mecanismo de control social lo cual es inaceptable por eso es que es importante que los magistrados y el fiscal general de la república sean más juristas y menos políticos y bueno sí efectivamente lo que dices es así y es un tema además para hablar cuatro o cinco horas así es mira Franco no me queda más que agradecerte independientemente a lo atropellado que a veces resulta poder con digamos este lo advertías tú estas comunicaciones a pesar de que está con internet no tenemos el mejor servicio pero la idea importante es que se expusieron a reflexiones y esperemos que pronto trabajemos en en un en un estado del derecho mucho más favorable que el estado del derecho mejore así es y se coloque en el estado del derecho que nosotros nos merecemos y que nosotros queremos para las generaciones por venir así es chao Franco un gran abrazo chao saludo mantente en casa un abrazo igual igual